Ya es navidad en el cuarto de costura y hay un montón de cosas que podemos coser para regalar Literalmente un montón, miren como vine hoy La navidad es una época muy entrañable y si coses puedes hacer regalos únicos y personalizados para toda esa gente a la que quieres Y si te gusta este tipo de contenido no dudes en suscribirte y darle a un like Lo aprecio muchísimo, ayuda muchísimo al canal y así no te pierdas nada que subo dos vídeos semanales Y les dejo por aquí también el perfil de Instagram donde salen cositas extras Los looks del día y cositas de la vida diaria aparte de adelantos de proyectos Hay cosas que voy a nombrar que ya no tengo porque fueron regalos Pero van a estar todos los enlaces al final del vídeo en una lista de reproducción Y también van a estar debajo en la cajita de descripción de forma individual Para que los puedan ver exactamente el que quieren Justo en la flechita en la parte baja del vídeo Ahí se despliega todos los enlaces que puedan necesitar Cojines, los cojines son un regalo estupendo porque los puedes personalizar Según los gustos, aficiones o necesidades de la persona Y los primeros que quiero destacar que no los tengo porque fueron un regalo Son los cojines letra que le hice a una gemela Quedaron monísimos y quedan bien en cualquier habitación Y los puedes personalizar según la decoración que haya en esa casa Y si no sabes bien siempre aciertas con un terciopelo en unos colores crudos o discretos El mismo que utilicé para los cojines concha que tengo en la silla del cuarto de costura Quedaron monísimos, muy bonitos Me encantan Y también le hice un par a mi cuñada Otro cojín que se usa muchísimo casi que a diario en casa Es el cojín de Lipa Es verdad que si lo fuera a hacer de nuevo lo haría más grande Porque me quedó un poco pequeño Pero mi marido lo usa con el libro electrónico para leer antes de dormir en la cama Dice que está comodísimo, le encanta Y tiene una textura muy suave hecha con unas telas de tapicería Así que este también es un regalo ideal Tiene un tope para Lipa, bolsillitos para guardar cascos y un aso Si tienes a alguien a quien le gustan los videojuegos en casa Un cojín gamer es un regalo ideal Las manos se enfrían muchísimo al estar con el mando Y no puedes ponerte guantes porque si no pierdes el tacto del mando Así que un cojín con una capa extra donde meter las manos Y apoyarlo en el pecho mientras juegas es ideal Y no solo para gamer Puede servir también para cualquier persona que se le enfríen las manos Para ver la tele O a lo mejor alguien incluso que padezca de artrosis Y necesite mantener las manos calentitas Los cojines de plancha no parecen un regalo Pero no sabes lo útiles que son hasta que tienes uno Y te puedes meter por todos los recovecos de la prenda Para planchar bien No solo para gente que cosa Sino para cualquier persona que planche a menudo Y si ves el precio de unos comprados Con más razón los vas a hacer Y están rellenos de serrín como los verdaderos Y dentro de la sección cojines voy a incluir dos cosas del cuarto de costura El alfiletero cactus y los pesitos de patronaje El alfiletero por supuesto si tienes algún amigo costuril Es ideal para regalarle a alguien que cosa Es una monada Pero en mayor tamaño y sin la base Puede ser un cojín muy divertido para cualquier esquina de cualquier casa Y los pesitos de patronaje lo mismo Pueden servir como cojín para las rodillas En tamaño más grande E incluso también como pisa papeles O como parapuertas Enlazando lo que les dije que pueden utilizar El pesito de patronaje en mayor tamaño A modo de parapuertas Tengo también dos parapuertas que he hecho en el canal Que son muy útiles Uno cuadrado que hice hace más de tres años Y está bastante perjudicado Porque es el que aguanta la puerta del jardín Está mareado del sol Está con tierra Pero lo usamos a diario Y hace poco hice este de polipiel Que es verdad que me costó un poco terminar la costura superior Pero quedó monísimo Y pega con cualquier decoración Y enlazando con el tema puertas Tengo también un burlete que ofrecerle Es ideal para sitios fríos Ideal cuando empieza el invierno Este lo tengo puesto en el cuarto del niño Y se nota muchísimo más calentito Desde que uno lo pone Lo hice con un trozo de tela de tapicería De cuando tapicé un sillón Y la verdad es que es buenísimo También es verdad que al ser una tela más gruesa La parte de en medio Que es donde va la puerta Porque lo hice doble Se nota que cuesta que entre Tienes que tener bastante hueco Pero lo puedes hacer también De una tela más fina Este trozo intermedio Bueno, siguiendo con el tema decoración Tengo cestas a las que les pueden echar un vistazo Esta cesta descomunalmente grande Es la cesta de juguetes Una de ellas porque hice dos de mi hijo Se la hice a principios del canal Y ha durado Se ha doblado un poco Porque él ha entrado y salido mil veces de ella Y es que la parte interior tiene un cartón Está forrada toda en guata Y después tiene dos capas de polipiel Una interior y otra exterior Por supuesto Al coser las juntas Después tuve que terminar la parte alta a mano Con una aguja de tapicero Pero quedaron muy bonitas La otra tiene un color turquesa más oscuro Disfruté mucho haciéndolas Y la verdad es que Llevan una cantidad exagerada de juguetes Esta es la que tiene los peluches Y se usan a diario Es verdad que está un poco doblada Es de un niño Pero es normal Quedaron muy bien Y hace poco hice estas dos Esta pequeñita la hice a modo de ser billetero Pero puede servir para cualquier cosa Puede servir para organizar gavetas Para guardar cosas pequeñitas en un armario Y la verdad es que Puede ser útil para cualquier persona Al igual que esta Con capa antipolvo Este cierra antipolvo Tipo bolsa de pan Creo que es súper útil Yo la tengo aquí en el cuarto de costura Con cachitos Que no quiero tirar Estos cachitos pueden servir Para rellenar otros cojines Pueden servir para rellenar Por ejemplo El cojín Si vamos a hacer el daypad O yo rellené de hecho De cachitos Los cojines concha Que tengo allí En el silloncito Así que ideal Pero vamos Que también puede servir Para juguetes Para ropa sucia Ustedes la hacen Y ya la persona le da uso Por supuesto Hay edición cocina Podemos cocerle a gente A la que le guste cocinar O a la que le guste comer también El foodie de la familia Podemos empezar Haciendo un cubre tetera El té se enfría Y esto es ideal En el momento hice tres No tengo los otros dos Porque los regalé Uno era una magdalena Y el otro era una bolsa de té Que quedó súper bonito Este por ejemplo Se me ha ido deshilachando Esta tela naranja Que escogí Es un despropósito Tengo que arreglarlo No sé bien cómo Pero le buscaré camino Este se supone que era Como si fuera un huevo de pascua Quedó muy bien Aguanta bien el calor Y es súper útil Para tener en una casa Si te gusta el té Otra cosa también súper útil Son los cubreboles Yo esto lo uso a diario Los cocié hace montón Y si a lo mejor estoy dejando La masa de la pizza de reposo Lo pongo O si quiero poner algún plato O algún bol en la nevera Te ahorras el tener que utilizar Platina, papel film Y se lavan muy fácil Están hechos con pool Y son una monada Y para sentarnos a la mesa Por supuesto Podemos hacer unos mantelitos individuales Se le puede hacer a alguien Un regalo con un juego De cuatro, de seis Y quedan muy bonitos Dobladitos con un lacito también puesto Y para alguien que se lleve la comida Tengo dos soluciones Esta sería una bolsita de merienda Ligera, sencilla de hacer Es como un bolso de pan en miniatura Ideal para llevar un sándwich Y algo más Para el cole o el trabajo Y esta más grande Puse el parapuertas dentro Para que cogiera un poco de forma Es una lonchera Que queda ideal Tiene una capacidad tremenda Y se pueden meter tuppers Y cerrar Es ideal también Si la hacen Yo la hice con algodón Y loneta Pero si la hacen De algún tejido Que aguante el frío Genial Oye Irene Pero es que esto no luce nada Como regalo Es verdad Esto es algo que si lo envuelve Se queda en nada Pero imagínense Que compran un bol Simple, económico De cristal Y lo presentan ya Con esto encima Envuelto todo en un celofán Con un lazo Queda buenísimo Y la persona lo va a apreciar Un montón Lo mismo que este cestito simple Así puesto Es que como lo envuelve No se puede envolver Pero si es alguien A quien le guste cocinar Pueden poner unos sobres de especias Si es alguien Que le guste el maquillaje Pueden poner unas brochas O unos crellones Si es alguien A quien le gusta pintar Y envuelto en celofán Pueden hacer regalos preciosos Personalizados Y con trocitos de tela Se pueden hacer un montón De cosas útiles Para gente que viaje O simplemente Para el día a día Se puede hacer Una funda de tela Si quieres guardar Algo especial en ella Se puede hacer Una máscara Para dormir Totalmente a oscuras O un gorro Para que los rizos Se mantengan en su sitio De noche Así como una funda Para llevar el teléfono Al cuello O incluso Para ponerlo En la playa Si la hacemos De plástico Trabajar plástico Es muy fácil Es muy satisfactorio Y se pueden hacer Un montón de cosas También hice Una funda Para las gafas de sol Y tengo Que no lo tengo aquí Porque creo que están En casa de la abuela Fundas para los juguetes Del niño Estuches Donde él mantiene Sus cosas organizadas Y que le han sido Súper fáciles de usar Y de recoger También Y después También está Por ejemplo El guardacables Si a lo mejor Necesitas Eres una persona Que necesita Llevar cables contigo En tu mochila Esto es ideal Para mantenerlos En su sitio Y que no se te pierdan Ni se estropeen Y por supuesto Siguiendo con el tema De cachitos Podemos irnos A accesorios Podemos hacer Un gorro Incluso Reversible Un gorro Tipo pesquero Para alguien En la familia Que se puede hacer Con telas veraniegas O se puede hacer Ahora Con telas Más de invierno Telas más Suaves Y agradables Esto es ideal No me lo voy a poner Porque si no Reviento el micro Pero es un cuello Y a la hora De ponértelo Estás súper Abrigadita Y se lleva genial Pega con cualquier cosa Lo hice con un trozo De pelo Y que es un regalo Muy vistoso Muy bonito Así como Diademas De varios colores Si haces diademas Vas a quedar genial Y siguiendo con el tema Accesorios No puede faltar Un bolso Un bolso Siempre es un buen regalo Y hay unos cuantos En el canal Hay unos bolsos Tote Tipo compras Que no tengo Porque los regalé Pero se los pongo Son bolsos súper sencillos De hacer Ideales para llevar En el bolso propio Para hacer la compra Y se hacen enseguida Puedes hacerlos De varios colores Y regalar varios De una vez Este bolso Lo hice en los comienzos Del canal Es un bolso reciclado A partir de uno grandote Quedó bien La verdad Es que no me lo he puesto Demasiado Porque siempre llevo Más de lo que puedo Poner aquí Entonces Ahora mismo Para mí Por tamaño No es un bolso Realmente útil Pero la verdad Es que quedó Muy cañero Con la cadena Reciclada De otro bolso Que tenía Y el color Me encanta Entonces bueno Cuando vas Con pocas cosas Si es útil Porque de resto Los bolsos Son grandes Estos bolsos De polipiel Los hice también Hace un montón De tiempo Los enseñé hace poco En un short Están forrados Tienen Asa Modo de cuerda Y tienen también Asa de mano Si no quieres Colgártelo Me gustan muchísimo Son muy útiles Y están así De nuevos Después de haberlos Usado un montón Este bolso También es de la misma Polipiel Y de la que le hice La otra Se está el niño Y la verdad Es que me gusta Muchísimo El modelo Es un bolso Boston Lo único Es que me costó Un poco Coser El asa Larga Y hace no mucho Hice este veraniego Junto a Trini De In a trendy town Ella hizo un bolso De playa grande Y yo hice Este pequeñito Como para llevar Solo los justos Y la verdad Es que está ideal Porque también Te sirve Para dar un paseo Con las asas De bambú Queda muy mono Y por último Podemos atrevernos A regalar moda Regalar ropa A veces es un poco Complicado Pero hay prendas Que suelen servir Para diferentes tallas Y son bastante Útiles De tener En el armario La primera De ellas Son los kimonos Los kimonos Pueden ser Incluso Talla única Y quedan siempre Bonitos Este lo hice En esta seda Con flecos Es una monada También tengo Una versión Lo que pasa Es que esta es De la revista Patrones Versión Halloween Y tengo también Uno largo Versión playa Son ideales Para regalar Porque puedes Hacerlos De telas coloridas De colores Que sabes Que le gustan A la persona Y más o menos Puedes adivinar La talla Que vas a hacer Además son sueltitos Y lo que digo Pueden servir Para varias tallas Después también Se puede regalar Una chaquetilla Esta es La llame de hecho Chaqueta tipo kimono Pero tiene mangas Hechas aparte Es fácil de hacer Y se puede hacer En colores llevaderos También Del mismo modo Que una torerita Una torerita También puede ser Un regalo ideal Si haces Una tipo fiesta Más especial O una a lo mejor En tuid Muy ponible Para cualquier día En fin Que hay un montón De cosas Que se pueden hacer A modo de regalo Y que la gente Va a apreciar también Así que suscríbanse Para más vídeos Como estén Si les gusta La costura La decoración Y coser en general Que hacemos un montón De cosas Y les dejo también El perfil de Instagram Por allí podemos hablar Pueden ver adelantos Pueden ver vida diaria Y también pueden enseñarme Las cosas que hagan Sé que el alfiletero Lo ha hecho un montón De gente Lo ha hecho Raúl Dora Rosa hace poco Y también Ayer mismo Me llegó una foto De este tipo De bolsito De tecnología Para juegos De la Switch De Manu Le quedó ideal Así que por ahí También podemos hablar Y les dejo Por supuesto Una lista de reproducción Con todo esto Para que le echen Un ojo Así como Los enlaces Individuales En la cajita De descripción Chao A ver que más Hay por aquí El problema Es que las cosas Se han ido Al fondo Mi madre Esto parece Un mercadillo Uy